La sola venida de la Presidenta a una inauguración pone a una cuestión un lugar central y es muy relevante que se ponga en un lugar central un objeto cultural nuevo en la Argentina como es pensar el tema de la lengua y pensar el tema del libro. Lo que tratamos nosotros es que se genere un espacio de difusión, discusión y fundamentalmente de convocar al visitante a que tenga un cierto tipo de experiencias que son experiencias en algunos casos lúdicas, en otros casos son experiencias artísticas pero lo que nos interesa es que el visitante sea interpelado a actuar con el museo. A partir de ahora se puede decir que va a haber una política de la lengua. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a decir cómo hay que escribir o cómo hay que hablar? No, quiere decir que se va a investigar y pensar y llamar la atención sobre el hecho de que todos poseemos un gran tesoro que es otro objeto histórico que se desarrolla según los tiempos de la lengua argentina influida por la inmigración, por un sustrato último que son los pueblos indígenas por la modernidad, por la ciencia y por la técnica también no hay ningún problema que no se piense a través de la lengua y este museo va a constituir, dependiendo de la Biblioteca Nacional, el lugar donde se trate esta cuestión. No es casualidad que se inaugure en este momento de la historia política y social, cultural de la Argentina tiene que ver con el proceso inaugurado en el 2003, tiene que ver con este rumbo donde justamente pone estos debates en el centro de la escena pública. Así que para mí es un gusto estar acá, es un orgullo y creo que este museo es un orgullo de todos los argentinos y argentinas. Ayer a Tucha 2 y hoy el museo de la palabra y el idioma, así que nada, me parece que una Argentina que sigue apostando al crecimiento, a la esperanza, probablemente parezcan palabras hechas, algunos quizás me escuchen y digan que son palabras remanidas, pero es así, yo quiero recordar que pasamos del desaliento a la esperanza y de la esperanza al orgullo y por supuesto coincido con la Presidenta, que también los pueblos como las personas recuperan la autoestima y que era muy doloroso pertenecer a una sociedad que siempre incumplía sus objetivos.